¿Qué es el trabajo legislativo? Bueno, estamos con muchas expectativas. Ya hemos comenzado intensamente hoy el trabajo legislativo específicamente. En este tiempo, desde la última sesión de octubre, nos hemos abocado todos a trabajar en las 30.000 kilómetros que tiene esta provincia de Misiones, en el trabajo no solamente cercano a la gente, sino en las cuestiones muy urgentes, en las necesidades que todos sabemos que hoy están teniendo las personas, ya que este Gobierno Nacional nos ha acercado muchísimo a la desesperanza, a la vulnerabilidad, a la falta de alimentos, a la falta de comida, a que la gente esté hoy sufriendo muchísimo. Y entonces, desde la Cámara, nuestro conductor, nuestro vicegobernador, nuestro gobernador nos ha llevado a tener una tarea muy importante, que es acompañar a todos y tratar de solucionar los problemas ahí mismo, in situ, en donde está, generar la solución, ya sea pequeña, grande, mediana, pero sí tratar de hacer las gestiones. Hoy hemos comenzado en la Cámara, ya tempranísimo, ya todo lo que corresponde a agenda legislativa misma, en donde tenemos en Cámara, con dictámenes de comisión, más de 38 leyes que tienen que salir muy pronto y ser bajados al recinto para que se conviertan en ley. Y pensamos también que estos pequeños, en este tiempo que tenemos, antes de las elecciones, que son más o menos 4 sesiones, en donde van a ingresar más de 500 expedientes que se generaron durante esta época de receso. Y esos 500 expedientes que van a ser tratados luego durante el año. Pero ahora estamos abocados todos a las acciones que se van a tomar dentro de la Cámara. Tenemos las acciones que son por el año del hombre y la mujer, que se va a hacer muy pronto, así como también el premio Marta Joar del Aje de la Selva, que se va a hacer muy pronto, y específicamente preparándonos para el primero de mayo, que es la sesión especial donde nuestro señor Gobernador nos va a dar todo lo que corresponde todos los años con respecto al presupuesto, la ejecución y los programas que se hicieron y los que se va a hacer en este próximo año 2019. Y el DOF mismo ya tenemos la primera sesión ordinaria. ¿Cómo se trabaja con doble agenda también la campaña? Es bastante complicado, ya que el tiempo físico a veces nos acompaña a la voluntad que todos tenemos. Pero sí lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con muchas ganas. Tenemos una fuerza increíble detrás de nuestro candidato a gobernador. Creo que es el mejor candidato a gobernador que tiene la provincia de Misiones, Oscar Herrera Huat, con nuestro vicegobernador, el doctor y amigo Carlos Arce, con nuestro primer candidato a diputado, Hugo Pazalacua, y el resto de la lista, que es una lista inmejorable. Creo que es una lista que se presenta a los misioneros con muchísima diversidad, con muchísima juventud, con muchísima garra, con muchísimas ganas. Y estamos felices y muy orgullosos de tener esa oferta para todos los misioneros. Y eso nos hace de que el tiempo por ahí corra rápido, pero que no nos canse. Y acompañar a este equipo de trabajo, a nuestro presidente de la Cámara, a Carlos Eduardo Rovira, conductor, para este nuevo momento en donde nos vamos a poner a consideración de la gente, nos pone muy felices y estamos seguros que nuevamente los misioneros van a elegir a este gobierno de la renovación que ha hecho tanto bien en la provincia de Misiones.